Ampararme, viviarme, a la Madre del Czar, Nuestra Amo, con herida, nuestra Madre de Bogotá, a quien juegue, con pasiva, iluminada y en piezada. Oh María, Madre mía, con tu suelo de Bogotá, Ampararme, viviarme, a la Madre del Czar, Ampararme, viviarme, a la Madre del Czar, Nuestra Amo, con herida, nuestra Madre del Czar, ¡Gracias!